Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este canal, Componeando con Mayra. Espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Nos encontramos desde la tienda de CVS. Por acá les traigo algunas de las ofertas que están disponibles para esta semana. Así que recuerden que se les hace la cordial invitación a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Activen la campanita y no se olviden, por favor, de regalarme un likecito. Muchas gracias por ver los videos y pues bueno, pónganse cómodos. Vamos a comenzar. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Así que tenemos esta oferta donde nos dice que al estar comprando dos productos de CoverGirl, vamos a estar recibiendo 6 dólares en extra bucks. Por acá les dejo la información. Esta oferta va a estar disponible hasta el 14 de septiembre, límite de una vez por casa. Nos vamos a estar llevando un producto de Lip Balm. Este es de la marca de CoverGirl, con el costo de 6 dólares con 79 centavos. Lo vamos a estar combinando con unos lapicitos también de la misma marca de CoverGirl. Esta oferta, recuerden que nos pide comprar dos para ganar 6 dólares en extra bucks. Así se va a ver nuestra primer compra. Y déjenme mostrarles los cupones que vamos a estar necesitando. Así que por acá les muestro, vamos a estar necesitando este cupón de 2 dólares para nuestro maquillaje. Y también vamos a estar necesitando estos otros dos cupones. Este cupón de 5 dólares CRT, que al parecer todas las cuentas lo tienen. Y también el cupón de 1 dólar para un producto de CoverGirl. Así que vamos a estar haciendo una matemática. Les muestro, es un total de 12 dólares con 8 centavos por los dos productos. Vamos a descontar nuestro cupón de 5 y también vamos a descontar cupón de 2 y cupón de 1. Quedándonos a pagar la cantidad de 4 dólares con 8 centavos. Pero vamos a recibir 6 dólares en extra bucks. Dejándonos una ganancia de 1 dólar y 92 centavos. Esto ya pagamos, por ahí te muestro. Todo aplicó perfectamente bien ahí. Utilicé también extra bucks para pagar. Por acá me están dando mis 6 dólares por la compra. Así es que todo nos salió bien. Ahora, yo estaba buscando los productos de bebé, pero aquí ya no hay. Son unos body wash parecidos a este. Este no es, este es para la piel. Pero si tú los llegas a encontrar, los body wash son parte de una oferta que nos dice que al comprar dos vamos a recibir 3 dólares en extra bucks. Y estarían con el costo de 9.79 el primero, el segundo a mitad de precio. Hay dos cupones que te aparecerán por aquí que se están juntando haciendo un pequeño college. Así que si tú los llegas a encontrar, llévatelos porque la verdad que están quedando buenísimos, buenísimos. Yo ya recorrí dos tiendas y pues lamentablemente no hay. La siguiente oferta que nos vamos a llevar va a ser para los productos de Chic, de Skin T-Main y de Bulldog. Esta oferta nos dice que si gastamos 20 dólares, vamos a estar recibiendo 10 dólares en extra bucks. Califican todos estos productos de por aquí y la oferta también vence para el 14 de septiembre. Límite una vez por casa. Así que yo me voy a llevar por aquí una cremita de afeitar. Bueno, este es un gel con el costo de 8 dólares con 49. Recuerda que hay que gastar 20 dólares. Para completar los 20 dólares nos vamos a llevar una rasuradora de la marca Silk. Esta tiene el costo de 11 dólares con 99. Y así se va a ver nuestra compra. Vamos a revisar cupones. Y por acá te muestro, tenemos un cupón de 4 dólares para la rasuradora. Y por acá el otro cupón de 4 dólares para nuestro gel. Muestro la matemática 8.49 del gel y también 11.99 de la rasuradora. Es un total de 20 dólares con 48 centavos. Vamos a descontar cupón de 4 para cada uno de ellos. Así en un total de 8 dólares en cupones nos va a tocar a pagar la cantidad de 12 dólares con 48 centavos. También puedes estar pagando con ExtraVax si así lo deseas. Pero vamos a recibir 10 dólares quedándonos la compra en 2.48 dividido para los dos en 1 dólar y 24 centavos cada uno de los productos. Por acá te muestro, ahí está. Todo aplicó perfectamente bien. Ahí están 4 dólares de cada uno de los cupones. Recuerda que puedes estar pagando en ExtraVax también. Y por acá estoy recibiendo mis 10 dólares de ExtraVax. Por acá otra oferta que te pensaba enseñar. Bueno, claro que te la voy a enseñar porque no hay producto. Por eso se me complica tanto cuponear en CVS. Porque casi nunca hay nada de producto. Esta oferta está buenísima para los productos de Shia. Vienen siendo estos desodorantes para el cuerpo. O los de barra también están incluidos. La oferta nos pide comprar uno. El segundo a mitad de precio y cuando compras dos vas a estar recibiendo 3 dólares en ExtraVax. Esta oferta también es límite de una vez por casa. Dura también hasta septiembre 14. La mejor parte es que hay un cupón buenísimo de 10 dólares. Así que si tú los llegas a encontrar en tu tienda también llévatelos porque es una oferta imperdible. Lastimosamente aquí solamente hay un producto así es que pues no te puedo mostrar la oferta en sí. Otra oferta que nos vamos a estar llevando va a ser para los productos del VIVE. Estos son shampoos y acondicionador. Lo que tú gustes es llevarte. Hay una oferta donde nos pide comprar dos para poder recibir 3 dólares en ExtraVax. Están calificando los shampoos o acondicionador. Solamente excluye pues los productos de Travel Size. Límite también una vez por casa. La oferta igual termina septiembre 14. Así es que yo me voy a estar llevando por aquí dos shampoos de esta marca. Y revisa si tienes estos dos cupones que te voy a estar enseñando. Está este cupón de 3 dólares para dos productos. Y también está este cupón de otros 2 dólares para dos productos también. Espero que tengas los dos cupones ya que se están juntando. Así que vamos a hacer una matemática. Cada uno tiene el costo de 5.99 por 2. Es un total de 11 dólares con 98 centavos. Nos vamos a descontar cupón de 3 y el cupón de 2. Quedándonos a pagar la cantidad de 6 dólares con 98. Pero nos van a estar regresando 3 dólares en ExtraVax. Quedando los dos en 3.98 o dividido para cada uno en 1 dólar y 99 centavos. Acá te muestro. Ahí están los shampoos. Todo aplicó perfectamente bien ahí. Están aplicando los dos cupones. Me tocó pagar 6.94. Y por acá estoy recibiendo mis 3 dólares en ExtraVax también. Y estas ofertas la verdad que se me hacen súper buenas ya que puedes estar rolando tus ExtraVax para poder seguir haciendo ofertas si es que tú no tienes cupones de gasta. O también de igual manera te sirven para estar rolando los ExtraVax haciendo una compra primero. Después pagando con los siguientes ExtraVax y así sucesivamente. Ni modo, esta vez manejé casi 30 minutos de distancia de donde yo vivo. Recorrí dos tiendas más y es lo mismo. No hay casi nada de producto en las tiendas de C10 de mi región. Así que pues bueno, espero que estas compras te ayuden con tus futuras compras. Recuerda que son solamente ideas. Hay más ofertas que tú puedes estar realizando. Lastimosamente yo no tengo tantos productos acá en mi área. Espero que me regales un likecito y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.